La jornada ha comenzado con cielos despejados por el oeste de la isla de La Palma, pero a esta hora de la tarde tenemos intervalos de evolución en el Valle de Aridane, sobre todo afectando a zonas de medienías por la ausencia de viento porque predominan las brisas. Temperaturas muy agradables rondando los 18 grados con algo más de 20 grados, sobre todo en zonas de costa. Si nos vamos a estas zonas de interior de la isla de Lanzarote, estamos viendo imágenes desde el municipio de San Bartolomé, desde Montaña Blanca. La nubosidad de tipo bajo asociada al régimen de Alicios ha sido la protagonista, aunque a esta hora de la tarde ha ido dando paso al sol. Termómetros rondando los 20 grados y con viento del nordeste más intenso en zonas de interior y mitad sur. Alguna racha superando los 40 kilómetros por hora. ¿Qué tal? Buenas tardes. De cara a los próximos días vamos a tener tiempo más veraniego. Van a subir los termómetros y no es descartable que de cara al viernes también entre algo de calima a las islas más orientales. Enseguida lo vemos. Vamos a mirar primero la animación de satélite, porque hoy sí se nota la nubosidad de tipo bajo asociada al régimen de Alicios. La nubosidad de tipo alto ha afectado principalmente durante la primera mitad de la jornada a las islas más orientales y al norte y nordeste de las islas más montañosas. A esta hora de la tarde afecta principalmente a las islas más orientales. Y ya vemos también nubosidad de tipo alto que irá entrando al final de la tarde y sobre todo ya de cara mañana cruzará de oeste a este el archipiélago. Nos acercamos a las islas a través del canal visible. Como decimos, la nubosidad más compacta a esta hora de la tarde todavía en zonas de Lanzarote, Fuerteventura, norte y nordeste de la isla de Gran Canaria. Sapanza de Burro todavía bastante compacta a esta hora de la tarde. Tenemos algún intervalo de evolución en parte del Valle de Huimar y el sur de la isla de Tenerife. Y también nubosidad en cantidad variable en el suroeste de la isla de La Gomera, nordeste del Hierro y sobre todo parte del este de la isla de La Palma y de evolución en el Valle de Aridane. Bien, como decimos, lo más destacable de cara a los próximos días va a ser el ascenso de temperaturas. El anticiclón tiende a desplazarse algo más hacia el nordeste. Nos envía ese pasillo de vientos del este, nordeste, principalmente a las islas más orientales y ya lo ven. Se dispararán los termómetros, sobre todo de cara a la jornada del viernes, aunque será algo transitorio. Porque de cara, sobre todo al sábado, se aproxima una zona de inestabilidad, una vaguada de aire frío en altura traerá un frente asociado. Y de cara al sábado bajarán de forma notable las temperaturas e incluso necesitaremos el paraguas en algunos puntos del archipiélago. De momento, nos quedamos con las altas temperaturas. Vamos a ver las máximas previstas para mañana. En principio, vamos a notar mañana sobre todo el ascenso en zonas de interior de Gran Canaria y de Tenerife. Ya lo ven, valores que en zonas de costa se van a mover entre los 24 y puntualmente algo más de 28 grados. Pero si echamos la vista a la jornada del viernes, ese ascenso de temperaturas va a ser especialmente notable en Lanzarote, Fuerteventura, medianis y cumbres de las islas más montañosas. Ya lo ven, valores que en las islas más orientales, sobre todo en zonas de interior, pueden alcanzar y superar los 32 grados. Y no es descartable que también se alcancen los 30 grados en zonas costeras, principalmente orientadas al sur y al oeste de las islas más montañosas. Vemos con detalle Isla por Isla la previsión para este jueves. Jornada con intervalos de nubes altas que irán entrando de oeste a este por la isla del Meridiano. También no es descartable algo de nubosidad de tipo bajo matinal en el Valle del Golfo y el extremo nordeste a menos de 700 metros de altitud. Temperaturas en ligero ascenso, valores agradables en zonas de costa. Nubosidad de tipo bajo en parte del norte y del este de la isla de La Palma, menos de 800 metros de altitud. Perderá cota al final de la tarde. En el resto, cielos despejados con intervalos de nubes altas poco importantes. Temperaturas en ligero ascenso, aunque descenderán las máximas en zonas de cumbre. Algún valor en zonas de costa puede superar los 24 grados. También veremos intervalos de nubes altas en la isla de La Gomera. Se alternarán con nubosidad de tipo bajo, especialmente en la costa norte, en municipios como Agulo o Hermigo, especialmente a primeras y últimas horas. Temperaturas en ligero ascenso y viento del norte-nordeste que perderá intensidad por la tarde. Nubosidad de tipo bajo, anclada en el norte y el extremo nordeste de la isla de Terrifia, menos de 700 metros de altitud. En el resto, jueves, de cielos poco nubosos o despejados con algunos intervalos de nubes altas poco importantes. Temperaturas en ligero ascenso, la máxima rondará los 25 grados en la capital y tendremos viento alisio más intenso en costa sureste y extremo noroeste, especialmente durante la primera mitad de la jornada. Panza de burro menos compacta que hoy en el norte y la capital de Gran Canaria tenderán a menos a partir de media mañana y sobre todo durante la tarde cuando disfrutaremos de numerosas horas de sol. En rara nubosidad de tipo alto por el oeste, sin ningún tipo de consecuencias, con viento alisio que girará componente norte más intenso durante la primera mitad de la jornada. Salvo algún intervalo de tipo bajo matinal en costas oeste y zonas de interior de la isla Majorera, vamos a disfrutar de un jueves soleado y agradable. También veremos el cielo enmarañado por nubosidad de tipo alto, nos dejará disfrutar del sol, de temperaturas en ligero ascenso, aunque como decimos antes en la isla de Lanzarote y en las islas más orientales las temperaturas subirán sobre todo ya de cara a la jornada del viernes. Nubosidad de tipo bajo por el norte, intervalos de nubes altas, valores muy agradables superando en muchos casos los 23 o 24 grados en zonas de costa. Si miramos al mar, situación tranquila sobre todo en zonas costeras del suroeste de las islas más montañosas, sur y sureste de Lanzarote y Fuerteventura donde predominará la marejadilla. Tendremos áreas de marejada en alta mar y las zonas más grandes seguirán llegando a las playas del norte de las islas más montañosas y norte y oeste de Lanzarote y Fuerteventura donde por mar de fondo del noroeste habrá series de olas entre el metro y medio y los dos metros de altura. Finalizamos con una curiosa imagen que se está dando estos días, en este caso desde la Ageria en la isla de Lanzarote, del cometa que se conoce como cometa del Diablo, también conocido como cometa 12P Pons Branks, un asteroide que tiene algo más de 35 kilómetros de diámetro y para que se hagan una idea la isla de La Gomera cuenta con 24 kilómetros de diámetro. Se puede ver en estos días del mes de abril y la próxima vez que lo podremos ver será en el año 2095 porque aparece cada 71 años. De cara a mañana y los próximos días, ambiente más caluroso a la espera del tiempo algo más invernal que tendremos de cara al sábado. Aquí terminamos. Feliz tarde.